Tío, dice mi mamá que ya está el desayuno. ¿Qué hace con mi ropa? Nada, sobrina. No pasa nada. ¿Te puedo hacer una pregunta, sobrinita? ¿Qué cosa? ¿Ya te dieron tu primer beso? No. Ah, no tienes novio. Yo te puedo ayudar para cuando tengas novio, ya sepas hacerlo. ¿Qué pasa? Hija, ¿ya le avisaste a tu tío para que se viniera a desayunar? Amelia, mi hijita, estás muy distraída, ¿qué te pasa? Perdón, ma, ¿qué me dijiste? Que si ya le dijiste a tu tío que está listo su desayuno Sí, hermana, ya me dijo que está listo el desayuno Huele delicioso Por cierto, ya extrañaba tu sazón Gracias, Omar Y deja que lo pruebes para que me digas qué tal, ¿eh? Ay, hermanito, qué bueno que decidiste venirte a vivir aquí con nosotros Mientras está listo tu departamento Ya sabes que esta es tu casa y puedes estar aquí el tiempo que lo requieras, ¿eh? Amelia y yo siempre hemos vivido aquí solas y tu compañía nos hará mucho bien Gracias por recibirme, hermana Sobrina, ya vi que tienes celular Pásame tu número por cualquier cosa estar al pendiente de ti Ay, sí, hija Deberías de darle tu número a tu tío por cualquier cosa que se te ofrezca Ya sabes que puedes contar con él Cualquier emergencia uno nunca sabe No, 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 no Bueno, hermana, todo estuvo muy rico. Muchas gracias. Me retiro, me tengo que ir a trabajar. Que te vaya bien, hermano. Ya sabes, sobrina, cualquier emergencia yo te puedo ayudar. No te vayas, ma. Ya no quiero que mi tío esté aquí. No me gusta cómo me trata. Quiero que se vaya. ¿De qué hablas, Amelia? Si tu tío se ha portado muy bien con nosotras. No, mamá. No me gusta cómo me habla, cómo me mira. No lo tolero. No puedo creer que te estés expresando así de tu tío. Debe ser tu imaginación, hija. Tu tío te tiene mucho cariño. Te juro que no. Es mi imaginación. Por favor, ma. Quiero que se vaya, que se vaya. Por favor. Estás loca, Amelia. Él es mi hermano y necesita de mí. Necesita de mi apoyo y se lo voy a dar. Él se queda aquí el tiempo que quiera. Y punto. Ay, ya te sueño mucho en la escuela. No es la misma sin ti, amiga. Ya sé. Ahora que me cambié de colegio, la verdad, también te extraño mucho. Me hace mucha falta platicar y contarte chismes. ¿Qué pasa? ¿Qué te mandaron? Es mi tío. Se está quedando con mi mamá y conmigo. Y no deja de acosarme. No deja de mandarme fotos, de escribirme. Y las fotos son muy feas. Son fotos muy feas de él, de su cuerpo, de su parte. Ya no lo soporto. No sé qué hacer. Tengo mucho miedo. Ay, no puede ser. ¿Y ya le dijiste a tu mamá? Sí, pero no me cree. Ella dice que su hermano sería incapaz. Ya no sé qué hacer. ¿Y qué te decía tu tío? Me escribió que debo estar con él una sola vez y que luego de eso me va a dejar en paz. Pero ¿tú crees que lo cumpla? Pues no sé, amiga, pero... Pero ya sé qué puedes hacer. Mira, vamos a hacer esto. Tío, ya sé que estás aquí. Voy a estar contigo como me lo pediste. Pero tienes que asegurarme que solamente va a ser una vez. Que no se va a repetir y que después de esto me vas a dejar en paz para siempre como me lo prometiste. Te prometo que así serás, sobrinita. No te pongas nerviosa. Te va a gustar. Pero tienes que asegurarme que solamente va a ser una vez. Te lo aseguro que así será, muñeca. Pero después de que pruebes, estoy seguro que te quedarás a repetir. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Tranquila, ya todo pasó Tenemos toda la evidencia en llamadas Piensa muy bien a quién entregarle tu confianza Y abrirles las puertas de tu casa Aunque de la familia sea más difícil desconfiar No descarta que te puedan traicionar y lastimar